El Congreso Nacional aprobó durante el mes de noviembre muchas leyes en apoyo a los microempresarios, productores agrícolas y sectores vulnerables de todo el país. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Fomento a los Micro y Pequeños Empresarios, que incluye exoneración de pago de impuestos, reducción de trámites de inscripción de sus negocios y mayores accesos a los créditos a bajas tasas de interés para crear entre 100.000 y 300.000 nuevos empleos. Además, aprobó que miles de productores agrícolas que fueron afectados por las inundaciones de mediados de año y que cayeron en mora con Vanadeza puedan renegociar sus deudas. Por otro lado, se presentó una importante moción para que ninguna escuela y hospital público del país pague por el servicio de energía eléctrica y que esta cuenta la ENES se la cargue a las empresas generadoras como un aporte a la educación y la salud de los hondureños más necesitados. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático.